Por otro lado, todo el mundo fuga. Congresista Jorge Castro, bienvenido al programa, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. 52, o sea, la cifra preocupa, ¿no? La cifra, en primer lugar, que la cifra para mí todavía queda corta, porque por lo menos deberían estar unos 200 en este plan, porque imagínate, en este momento no hay los grandes empresarios que también han estado involucrados en caso de la bajato, no están en gran parte de los arbitrajes. Esos arbitrajes no solamente escane, son muchos más. Inclusive ha habido un andamiaje para que te otorguen los arbitrajes. Esos también deben estar. Hasta hay como 20 árbitros que están acusados. Claro, por eso te digo, ¿no? Entonces, adicionalmente, esto también las propias cámaras de comercio que avalaban a los árbitros. Las universidades que también avalaron los proyectos que, digamos, que los presentaban, que estaban, pues, no tenían los expedientes técnicos y ellos avalaban, de alguna u otra forma, los cierres financieros, etc. Es grande la cosa, sino que estamos simplemente apuntando solamente contra uno, Chavarri, por sí, ¿no? Que es el punch y boli hay que pagarle a todo el mundo. Y yo lo he dicho varias veces, si quieren hay que meterle cadena perpetua y todos los demás. El propio Ministerio Público, hablábamos nosotros de la reestructuración del Ministerio Público. ¿Solamente es Chavarri o es... Mucho más. Mucho más, pues, para que te cuentes cómo nos estamos quedando en el camino. Y así sucesivamente, el Poder Judicial, de igual forma. La cuestión yendo a los que se fugan. ¿Toledo es brujo? Primera pregunta, no. Alguien le ha dicho a él que tenía ya una cuestión de este tipo y anda, vete tranquilo. Porque primero llegaba, pues, tú sabes, Toledo todo campante y muy bravucón, no, no tengo nada. A contar mentiras, además. A contar mentiras, ¿no? Y agarraba y decía, porque le ha pasado la voz, no pasa nada. Pero después de eso, el propio Ministerio Público les ha manifestado en qué situación se encuentra. Y el propio Alan García, ahora estamos viendo, cuando dice Alan García, tengo mi información de adentro, ¿no es cierto? Sabía de lo que estaba pasando. Es que cada grupo, cada grupo político siempre se ha preocupado de tener un Ministerio Público a su medida. Y ese es el tema. Y simplemente te digo una cosa. Esto va a continuar, estoy absolutamente convencido, si no hacemos la gran reforma, la gran reestructuración, o lo que quieran llamarle. O declarar en emergencia el Ministerio Público. Porque, mira, ¿quién es el titular de la investigación? Yo, hemos investigado, pero llegamos hasta cierto límite, solamente somos control político, hemos denunciado periodísticamente, ustedes también lo hacen periodísticamente, nos dan apoyo, nos han brindado mucho apoyo en ese sentido. ¿Y a dónde hemos llegado? Hasta ahí nada más. Pero el titular de la investigación... Ministerio Público. Es el Ministerio Público, no hay otro. Y para que tú, yo te pongo dos casos nomás. El Ministerio Público, por un lado, porque si tienes un mal Ministerio Público, así capturen a todos y hagan malas investigaciones, van a llegar a un Poder Judicial que los va a liberar al final de cuentas. O sea, el eje, la aduana hoy del sistema judicial peruano, está en el Ministerio Público. Y por otro lado también, por el otro aspecto, desde el lado del punto de vista técnico, porque todo esto está amarrado a la economía, a la situación contable, es la SUNAD. Que recuerdas, aquí también nosotros lo hemos dicho, y nos dieron varios titulares hace más de un año, donde la SUNAD estaba comprometida. ¿Cómo Odebrecht va a dejar de pagar 410 millones de soles? ¿No es cierto? Eso ha sido un proceso de acumulación durante los últimos años. Pero, congresista, por ejemplo, usted me habla de las investigaciones que ustedes han realizado. En su momento usted formó parte de la Comisión de la Valle del Congreso de la República. Luego lo hizo el congresista Humberto Morales. Ustedes terminan, cuando digo ustedes me refiero al Congreso, terminan esta investigación, la aprueban, y lanzan como un centenar de nombres de personas que debían ser investigadas por diversos temas. ¿No es cierto? Deberían ser penalmente investigadas por diversos temas. ¿De qué sirve eso si los nombres que ahí aparecen terminan con altísimos cargos en el sector público luego de ese informe? Tiene a un jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Economía, que según el Congreso de la República debe ser investigado penalmente por el caso Cháquia. Tiene a una gerente de administración en su propia institución, en el Congreso de la República. Tiene a una asesora en el Banco de la Nación. O sea, ¿de qué sirve esa investigación? Esto es como los que se nos fugan, ¿no es cierto? Claro. Esto es como los que se nos fugan, porque investiga, le pones y se fuga. Acá también investigas, das el nombre y más nombres todavía, más cargos obtienen. Pero ¿qué pasa aquí? Es que ahí juegan los grupos de poder. El gobierno, en la medida que ataquemos al fujimorismo, mientras atacas más al fujimorismo, es indudable que te dan cargos públicos, pues no, de confianza todavía, y donde ganas más, muy por encima, incluso el doble que los congresistas, que es lo que está pasando. Ahora, yo no me quejo por lo que estamos ganando, sino hablando de la realidad. Y si los fujimoristas, por el otro lado, también tienen un espacio que los defienden, para que los defiendan, pues lógicamente también contratan a los suyos. Pero ese es el drama del país. No estamos trabajando en función de Perú. No estamos trabajando en función del pueblo peruano. Estamos defendiendo cada uno, como decíamos nosotros en nuestra tierra, nuestro metro cuadrado. Defendemos nuestro metro cuadrado y no nos interese el país. Ese es el gran drama. Y eso, por eso es que yo me encuentro solo. He preferido no optar por ninguna línea, porque ¿qué pasaba aquí? Simplemente querías que se alinearan por el lado del fujimorismo, o por la corrupción de los 90, o la corrupción del siglo XXI. Y nos decían, no, nosotros estamos bien. Se presentan de mil formas. Pero la realidad es clara y concreta. O sea, hemos visto, y tú lo estás dando los nombres correspondientes, que lo mismo sigue y continúa. Y no hay el ánimo de cambiar ni el propio presidente de la República. El presidente de la República, mira, como lo que estás hablando, esos del MEF, del Banco de la Nación, están a cargo del presidente de la República. Pero estás hablando del ministerio más importante de los ministerios, del Ejecutivo. Mira, te voy a poner, y mira cómo me estás hablando tú. Hoy, en este momento, estamos manejando, en el año 2001, en el presupuesto 2001, manejábamos 2 mil, perdón, 10 mil millones de dólares. Lo tengo acá. En el actual presupuesto son 50 mil millones de dólares. O sea, para ser más claro, es como que tú ganabas 10 mil soles hace el 2001, y ahora estás ganando 50 mil soles. Es indudable que tienes mayor capacidad de negociación. ¿Tú crees que por qué el presidente es el lujo de decir, llevo a tal o cual, personas hasta intrascendentes los hace viajar en el avión, ahora hasta se pelean por qué ser, quién va a estar detrás de la bancada, quién no va a ser su soporte teórico, o su soporte práctico, o su soporte en determinadas circunstancias. Ese juego es pernicioso. ¿Por qué? Porque el propio presidente está obligando a que los congresistas no fiscalicen. ¿Por qué? Nosotros somos fiscalizadores, hemos fiscalizado, y no le caigo bien al presidente. Pero aquellos que no hacen nada, a ver, pregúntales a cualquiera de ellos, de las diferentes bancadas, y tú que entrevistas a muchos de ellos. ¿Qué ha fiscalizado? Su labor de fiscalización. Nada. Son muy pocos los que fiscalizamos. Y nos hemos hecho enemigos. Bueno, por eso el 92% de la población no le tiene fe al Congreso de la República. Por eso no le tiene, pero aquí el problema está en que el presidente de la República no tiene por qué conchavarse con el Congreso de la República. Él tiene que hacer su labor nada más, y tampoco los congresistas no tenemos por qué conchavarnos. Tampoco salir en defensa ni del presidente. Porque nosotros tenemos que asumir la defensa de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo yo lo he defendido porque lo hicimos a conciencia y, como decíamos, no negociable. Yo no negocio con nadie. Por más que nos han prometido ir para allá, para acá. No, señores. Nosotros no negociamos. ¿Por qué? Porque quedaría mal. Yo quedaría mal con mi pueblo. Y en todo caso, aquí la cuestión es muy clara. Mira, aquí todavía seguimos defendiendo las parcelas, el metro cuadrado, cada uno simplemente sin tomar la decisión firme que, señor, cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad. El Ministerio Público tiene su responsabilidad. Pero, ¿qué pasa? Como hay anticuchos de parte del Ejecutivo, del Legislativo o del propio miembros del... ¿Quién investiga al Ministerio Público? Nadie. Al contrario, haces para reforzar tu posición. Primera situación que hemos debido hacer nosotros. Si queremos tener un Ministerio Público que responda a los intereses del pueblo peruano. Simplemente, la reestructuración y no se quiere hacer. Y estamos partiendo de un supuesto equivocado. ¿Sabes cuál es el supuesto? Pensando de que el Ministerio Público ha trabajado bien durante toda su época y por eso le tenemos que creer a Pablo Sánchez. No, se ha sido una de las falencias más grandes que hemos tenido en el tema del Ministerio Público. En el caso de la Vallarta hemos sido más lentos que una tortuga coja. Eso lo sabemos todos. Por eso te digo, entonces, ¿de dónde tiene que partir? Cuando nosotros tenemos que partir justamente del Ministerio Público porque si no todas las investigaciones, todas las denuncias y es más, el día de ayer, por ejemplo, en las provincias sucede igual. Cada grupo, cada alcalde que llega tiene sus costras ahí en el Poder Judicial, tiene su costra también en el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando en todo el país y se replica lo mismo. Y es más, ¿a qué quería llegar con esto? Por ejemplo, un distrito chiquito de agua potable de Chucatamani, 13 millones de soles. Ayer también nos informan, en Sama, Inclán, otro distrito chiquito de 2 mil, 4 mil personas, simplemente también agua potable, 14 millones de soles. No han hecho ninguna obra. Ahora, recién están presentando la denuncia y nosotros, ¿por qué? Nosotros tenemos que actuar como Congreso. Cuando hay aquí, por eso hay gobiernos distritales, ¿no es cierto? Y tú tienes también tus regidores que tienen que hacer la labor de fiscalización y no lo hacen porque se conchaban también con el alcalde. Y estos, una vez que son denunciados, se conchaban con el Ministerio Público, se conchaban con el Poder Judicial. Y así no podemos avanzar, mi querido amigo. Y es lo mismo que sucede en las regiones. O sea, este es puro bluf. Y el tema no cambia. No cambia. ¿Y sabes por qué te digo así de forma categórica? ¿Por qué lo sueltan a barata? Si aquí lo chapamos nosotros al que ha robado, el que nos ha hecho, tú lo vas a sacar que se va a ir. Ah, no, la historia hubiera sido otra, congresista Castro. Si se hubiera actuado a tiempo. Mire, mucho se reclamó por qué soltaron a la gente que estaba en el Perú, a la gente que estaba en el Perú de Odebrecht, por qué le permitieron irse a Brasil nuevamente. El propio Trinidad Serra. Exacto. Hombre clave que estuvo en el Perú. Barata estuvo en el Perú. ¿Por qué lo dejaron ir cuando esto se supo? Las oficinas de Odebrecht. ¿Y el que te diga yo una cosa? ¿Cuándo se intervienen las oficinas de Odebrecht? Ya cuando no tenían ni una chapa. Cuando no había nada. No tenían ni una chapa. Pero ¿por qué lo dejaron ir? Porque se tumbaba el Ministerio Público, pues. Porque, mira, nosotros hemos sido los primeros que hemos denunciado este tema. No. Por lo menos hay, durante los últimos 15 años, fueron denunciados 4-2005 y hubieron denuncias sobre esto. Y la cuestión es que el Ministerio Público archivaba los procesos. Hay que preguntarle a Sánchez. Y no solamente el problema de Sánchez, sino también de todos los fiscales anteriores, por supuesto, fiscales de la Nación, ¿no? En todo caso, ¿qué? Pregúntenle a ver el señor. Hay que preguntarle ¿por qué es gratis la salida de estos señores? ¿Se fugaron así, gratuitamente? ¿O porque eran muy simpáticos? ¿Por qué eran muy pitoncitos? ¿O por qué no? El tema es que hubo algo ahí de por medio. ¿Y qué pasaba? Como ellos iban a ser detenidos, digamos, si lo detenía Sabarata, que es el que me queda más claro, simplemente hubiera manifestado, señor, y las preguntas también, ¿por qué no le han preguntado? Oiga usted, ¿por qué llegó usted, se fugó, le permitieron salir del Perú, ¿cierto? Y ahora vive bien y vive bien en Río de Janeiro. ¿Por qué? Entonces, que diga, ¿por qué él va a tener que decir, indudablemente, que arregló con los fiscales, arregló con algún fiscal? Y de ahí tenemos que partir, porque estamos partiendo de un supuesto equivocado desde el momento que decimos que el Ministerio Público ha actuado bien. Y eso no estoy hablando en contra de todo el Ministerio Público, ¿por qué? Pero por lo menos, por eso es que nosotros impulsamos de que debe haber una reestructuración, por lo menos en el nivel superior del Ministerio Público. Yo estoy tratando de ubicar a... ¿Tú opina todo lo contrario si deseas? No, 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 pero yo quiero ser una referencia frente a lo que usted señala. De que se ha tumbado al Ministerio Público. No, yo quiero ser una referencia frente a lo que usted señala, porque hace ya un par de días estoy tratando de ubicar para conversar con él y ojalá que en algún momento pueda venir al programa al fiscal de lucha de anticorrupción en Lima por el tema de presupuesto. Por ejemplo, el fiscal Chávez Cotrina que ve crimen organizado tiene presupuesto para un par de meses. Así es. ¿Y de ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Se cruza manos? Sí, pues se cruzaría. Él nos ha dicho que en provincia no tienen ni para el mototaxi. Exactamente. Por eso que nosotros hemos estado también en estos procesos de investigación los han terminado soltando, imagínate. Es una afrenta para Tacna al gobernador regional, al ex gobernador regional después de haber estado y con todas las pruebas correspondientes y mal sustentado por el Ministerio Público ha quedado libre. De igual forma los dos ex alcaldes de Tacna, tanto Torres como Infantas, por ejemplo, los han terminado soltando también porque por la deficiencia en la acusación que presentó la deficiencia sobre todo en el sistema de investigación del Ministerio Público. O sea, ahí hay cosas ¿por qué? Porque también se indica de que la fiscal que trabajó en este caso también el alcalde el exalcalde la puso de gerente o algo así de la EPS en Tacna y como manejan todo ese tipo de cosas las autoridades entonces hay esos conchavamientos que lo que sí yo quiero llegar creo que estamos en la parte final es que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde el poder legislativo hacer su labor y no estar pensando en viajecitos con el presidente De eso vamos a hablar ahorita tenemos todavía unos minutos permítame solamente ir hasta el Congreso de la República porque tenemos información en vivo ahí en su casa Vamos hasta el Congreso con Álvaro, adelante Gracias, información en vivo desde el Parlamento Nacional a los instantes nada más acaba de declarar el presidente del Congreso Daniel Salaverri él se ha pronunciado acerca de este presunto acoso por parte de un congresista hacia una periodista de la sala de cronistas parlamentarios Escuchemos las declaraciones del presidente del Congreso Estoy seguro que con las pruebas y con el testimonio de la víctima esa persona quedará fuera inmediatamente del Congreso Otro caso que se ha conocido es uno vinculado a un integrante de su ex bancada de Héctor A los periodistas ¿Cuál es la situación? ¿Qué tránsito se va a hacer con la situación? Lo dije en su momento me parecía y me sigue pareciendo una denuncia muy grave dependerá del Poder Judicial que solicite al Congreso levantamiento de inmunidad y de la comisión respectiva que evalúe si es que amerita levantarle o no lo mejor en estos casos es que se investigue a profundidad Sobre el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales que se está denunciando que no da importancia a ciertos casos el tema de Becerril lo verían el próximo año según la cronología que tiene César Segura ¿Le pediría que cambie la metodología? Yo ya he tenido varios cruces de palabras con el presidente de la subcomisión no quisiera seguir en este tema saben mi posición creo que estos temas deben atenderse de manera inmediata y no pues por un orden cronológico porque obviamente hay temas importantes y urgentes que no pueden seguir esperando yo le pediría al Congresista Segura y a todos los congresistas que presiden comisiones que den prioridad a este tipo de casos y otros tantos que la ciudadanía esté esperando que el Congreso dé solución ¿Y sobre esta investigación que no podría decir se ha conocido que un asesor de un parlamentario directamente Jorge del Castillo participó en el ingreso a estas oficinas lacradas? Entonces es parte de la declaración del presidente del Congreso Daniel Salaverre hay que señalar que el día de mañana empieza recién la legislatura ordinaria en el Parlamento Nacional Informe Lóvaro Tapia para exitosa Gracias Álvaro gracias por esa información en vivo desde el Congreso de la República y desde el Congreso de la República llegan congresistas solamente para las noticias ¿no? un posible acosador el Becerril no va a ser investigado hasta el próximo año lo de Dundonay le seguimos esperando ¿cuándo tendremos algo bueno en el Congreso de la República congresista Castro? No, yo creo que por lo menos hay 20, 30 que trabajan muy bien ¿De 130? De 130 pero es lo mismo piensa tú hay 19 ministros hace una evaluación son 3 que tienen un perfil adecuado más o menos que son los que salen tienen algún tipo de responsabilidad más o menos que llevan sus cosas ¿no? pero el resto es incoloro incoloro es absolutamente no tiene color no tiene forma es una masa nada más amor pero el presidente se ha acostumbrado a llevarlos aunque sea de relleno a ser por ejemplo en el caso de Tangna en el caso de Mirave han asistido como 13 ministros nosotros no necesitamos que vayan 13 ministros que vaya la ayuda y la ayuda pues que ganamos nosotros teniendo 13 ministros que significan gastar pues 100 mil 200 o 300 mil soles porque viajes es en avión viajes en helicóptero etcétera y una parafernalia inmensa ¿no? pero y efectivo no hay nada de efectivo ahora la gente está buscando mira a estas alturas se ha arrasado el pueblo la gente está buscando unas nuevas oportunidades dentro en una pampa porque ha sido mal diseñada las cosas etcétera bueno en fin es muy largo explicar los dramas de nuestro país son muy grandes y cada situación de estas características de emergencia no solamente se repite el problema sino también es una oportunidad más para seguir robando lo que ha sucedido por ejemplo está sucediendo en Piura no te das cuenta que hicieron el trabajo la vez pasada no han hecho las obras fundamentales pero si han hecho descolmatación sacar un poco de ya me dice descolmatar significa pues sacar la tierra que ha quedado ahí el lodo algunas piedras etcétera y ahora nuevamente pero no hacen las cosas fundamentales los puentes que han debido ser mucho más los canales más altos etcétera o sea les gusta vivir de eso de manera permanente frente a esta situación congresista Castro hay quienes han puesto en duda lo que significa el viaje del presidente a Europa que para algunos es importante no por el caché sino por lo que se puede afirmar ¿no es cierto? por los compromisos que pueda haber lo único que yo he leído hasta ahora es que se ha ha pedido a la realeza que venga para el 2021 hasta ahora no he visto nada realmente fundamental ahí pero ¿usted cree que el presidente debió viajar? ¿debió irse frente a estas circunstancias? ¿más de 50 personas han muerto por el tema del incidencia del clima por ejemplo? definitivamente no en otras circunstancias normales sí pero estábamos en una situación de emergencia más aún cuando tenemos un estado que es absolutamente presidencialista la población quiere verte ahí en el lugar al presidente dirigiendo y lo estuvo haciendo lo estuvo haciendo de una manera apropiada pero mira ese desequilibrio hace 15 días en una posición bastante importante y ahora en una posición totalmente contradictoria ¿no? entonces el mismo presidente se está disparando a los pies que ha ganado llevando una parafernalia que ni siquiera aparecen en la foto ¿no es cierto? entonces es que la verdad cada uno dediquémonos yo lo único le imploro es lo siguiente a los legisladores que se digan a hacer su función nosotros somos poder legislativo nosotros tenemos 14 proyectos de ley ninguno es aprobado ¿por qué? porque tienes que entrar en el negociado y yo no estoy dispuesto a agachar la cabeza ¿cuál significa el negociado? de que tú tengas que votar por ellos aprobar sus tonteras y ese es el drama y cualquier rato estamos aquí si deseas tú puedes ampliar y que vengan otros de otras bancadas y que tonteras aprueban pero entre ellos se ponen de acuerdo para aprobar tonteras nosotros no estamos no hemos venido a nosotros a estar hablando cosas que están fuera del escenario a nosotros nos preocupa el presupuesto nacional la redistribución del presupuesto por ejemplo para mí no tiene explicación que la cantidad de dinero que hemos tenido desde el 2001 hasta la fecha y al contrario la pobreza se está incrementando volver a decirte de 10 mil soles que ganabas antes hoy estamos ganando 50 mil y no nos alcanza para nuestros hijos estamos mal totalmente mal y eso significa que en la redistribución y ha incrementado 400 mil el número de pobres en el país por eso te digo y es grave en algún momento vamos a tener que analizar de manera profunda porque ya viene nuevamente la sustentación del presupuesto y lógicamente ahí en el presupuesto se redistribuye el ingreso nacional que es lo mismo estamos ganando hoy 50 mil soles bajo el ejemplo que estamos estamos 5 veces más de lo que antes entonces tenemos que tener a nuestros hijos mejor no es cierto pero que pasa aquí hay hijos que se la llevan toda como tú bien estás indicando los asesores de los asesores hoy tenemos 19 ministerios que no tienen explicación nosotros no tenemos esa necesidad de tener tal cantidad de ministerios tenemos casi 50 viceministerios y cada uno de esos viceministerios tiene carro tiene parafernalia tiene 3, 4 policías atrás etcétera eso tenemos que reestructurar hacer la reforma del estado pero ellos creen que la reforma del estado es votar a los de abajo a los chiquititos no la reforma viene de arriba por ahí empieza por ahí tiene que empezar tenemos casi 200 direcciones generales y cada uno también pues es un señor y cada director general está ganando 27 mil soles en promedio gana más que los congresistas también o sea aquí nos hemos amontonado contra los congresistas lo recibo todo lo que nos han dicho lo recibo bien como una crítica que tenemos que enmendar alguna cosa si evaluamos lo que pasa en el congreso lógicamente deberían quedarse con la cuarta parte del sueldo congresista yo no tengo el mayor problema porque yo no he venido acá a hacerme millonario ni a buscar aumentar mi cuenta bancaria he venido como queremos como tan niño buen tan niño que somos queremos a nuestro país queremos a nuestro Perú pero no vamos a negociar en absoluto en nada si tenemos que irnos del congreso como en su momento lo dije también tenemos que irnos con la frente en alto pero aquí hay que ser muy sincero el problema de la redistribución del ingreso a través del presupuesto de la república lo hemos cuestionado a torne lo hemos cuestionado a Zaval en su momento también a la señora Cooper y también lo seguimos cuestionando Oliva porque está mal distribuido el presupuesto y tenemos exceso de burocracia pero ese presupuesto se aprueba en el congreso de la república lo aprobamos pues pero yo soy un voto pero hay que decirles a los otros congresistas también que se pongan como en el lugar que les corresponde como legisladores y sobre todo como representantes del pueblo peruano hay que ser muy claro mira este tenemos que ir a lo que se llama pues la reforma el estado que todos los indican pero nadie la quiere hacer nada el propio presidente ya se le acabó el rollo pues del congreso puede seguir machacando ya no dijo que iba a cerrar yo le dije que lo cierre y bueno iremos a nuevas elecciones veremos que se hace pero tampoco lo hizo sino que era amedrentar amedrentar nada más ahora no damos cuenta porque también tienen algún tipo de cosas que protegerse ellos están tomando unas previsiones hacia adelante pero bueno ese es otro tema ojalá que también el presidente comience a aclarar cada uno de estos temas que están en telejuicio por lo menos porque es necesario que el país también conozca la realidad y el problema y con esto terminamos con este caso pero el problema también está en la ciudadanía que supuestamente confía en una democracia representativa que es la que tenemos cada vez pierde la posibilidad de confiar más en alguna institución porque por ejemplo estamos a puertas de que se pueda ejecutar el tema de la Junta Nacional de Justicia y la ley orgánica que ya ha sido aprobada y que se pueda desarrollar ¿quién va a verificar eso? esta comisión de la que estamos hablando perdónenme pero yo acá lo he dicho con una voz casi solitaria miren un poquito miren un poquito los antecedentes coincidimos con los que están en esa super comisión o sea tampoco nos seamos ciegos es que aquí en Lima te digo hay un concepto que los que vienen de Lima son los de cuello y corbata los pituquitos y quieren dar una legislación a su medida según su criterio no han visitado ninguna provincia del Perú no han auscultado Arequipa Apuno Cusco o Loreto lo que sea no conocen el Perú Tacna o Tumbes y entonces donde son realidades diferentes por eso que también nosotros creemos particularmente que tenemos que profundizar el proceso de regionalización la regionalización de Toledo algún día fue un fracaso porque fueron los departamentos que se transformaron en regiones y cada región no responde al interés de los sectores populares tampoco en cada una de las zonas pero si nosotros nosotros no tenemos por qué venir con un recurso de casación por ejemplo a Lima porque podríamos hacer en la región sur del Perú que un proceso que un proceso de regionalización hasta el último de los juicios tiene que venir acá y ahora tienen tal cantidad de casaciones aquí que ni siquiera resuelven dos años ojo están dos años y todavía hemos preguntado que todavía dentro de tres o cuatro años van a recién van a comenzar a resolver cosas que están anquilosadas ya les salió hasta gusanos polillas a los expedientes y siguen con lo mismo pero por qué porque tenemos somos 33 millones de habitantes somos un país mega diverso y todavía seguimos pensando en el mismo centralismo de Lima como que va a solucionar los problemas del país es grave lo que está sucediendo muchas gracias por estar acá muchas gracias gracias por invitarnos tengo que irme al corte rápidamente pero vamos a regresar con mucho más no se muevan esto es exitosa pero ya venimos